La pregunta es, ¿un regalo de San Valentín? Esperad que cuente hasta tres, ¿vale? Pasároslo con la mirada, ¿vale? Transmitiros lo que vais a decir. Una, dos y tres. ¡Una rosa! ¡Cocolate! ¡He metido un chocolate! ¡He metido un chocolate! Hay que hacernos caso. La primera experiencia ha sido fallida. Bien, vamos con una segunda intentona. Vamos con atención, mucha concentración. Igual estabais cogiendo un esmal de las manos. Esto no lo habéis estudiado. La espiral no la habéis estudiado. Es que necesitáis concentración, ¿eh? Sobre todo la mirada es importante porque es con lo que se pasa un poco la telepatía, ¿vale? Muy bien, vamos con un color del semáforo. Una, dos y tres. ¡Amarillo! Esta ha sido auténtica telepatía. Realmente ha sonado. Sí, señor. Es que además no hemos decidido eso. Sí, sí. Nadie habría dicho el amarillo. Estamos ante un caso de realmente telepatía. Estamos flipando, Pablo. Increíble. Gran mejoría en la segunda experiencia. Vamos, subimos de nivel, ¿queréis? Venga. Venga, pues vamos al nivel medio, ¿vale? Empezamos. Esto es más difícil. Por ejemplo, un electrodoméstico de la cocina. Por favor, miraros, pasároslo. Lo tenéis. Una, dos y tres. ¡Tostadora! ¡No! ¡No! ¡No, Dios! ¡Es verdad! Julio, ¿qué has dicho? Tostadora, pero es que además... ¡Ah, mierda! Estaba convencido de que iba a decir tostadora. ¡Bien! Nos conocimos. Después del casting nos fuimos a por un... Tremenda cagada de Clara. Lo siento. La culpa es de Clara. Bien, vamos con la siguiente. Vamos a mantener el nivel medio a ver qué ocurre. Venga. Seguimos en el nivel medio y vamos a decir... Un médico al que no quieres ir. ¿Vale? Un médico de estos que dices... Oh, no, a este médico justo no quiero ir yo. No me apetece. Me da más miedo, me da más agobio, ¿vale? A ver, que Julio está pensando... ¿No te da miedo ningún médico? Eh... Buah, es que esto ya es... Es rara, ¿no? Es muy rara. Vamos a ponerle otra. Cambiar la pregunta. Vale, te voy a decir... Muy marciana, espérate. Vale, vamos a ver. Vamos a decir una habitación de una casa, ¿vale? Una habitación de una casa. Una, dos y tres. ¡Sótano! ¡Sótano! ¿Ha dicho el sótano? ¡Sótano! Clara Galli está trolleando la sección aparentemente a propósito. A ver... Nadie, en su sala juicio, habría dicho sótano. Cierto rasgo de psicopatía. Probablemente... No sé por qué he dicho sótano. Estoy ni siquiera ido a una casa. Nunca he estado en una casa con sótano. Dedicación para la normalidad. Bien. Como experto en el tema y que estamos haciendo en el estudio, voy a volver al nivel fácil por lo que sea. Venga, ahora vamos a ver. Allá voy con un ingrediente de la ensalada. Un ingrediente de la ensalada. Es que... Con sensación. Porque Clara puede decir ahora mismo... Setasitake. Venga. Estoy intentado de decir algo así. Pasadnoslo. Miraros. Una, dos y tres. Tomate. Casi. Parecido. Casi digo tomate. Tomate. Y el aguacate. ¿Aguacate? Ha sonado casi igual. Bueno, esos dos parecen tener problemas con el tema de la ensalada. Y no ponen lechuga como ingrediente principal. Fatal. Vamos a ver. Me está encantando la sección. Si da igual que acertéis o no, sois maravillosos. Creo que esta la vais a acertar, chicos. Esta la tenéis. Mira, dados la mano porque esta es fácil. La única el color. Una plataforma televisiva. ¿Vale? Una plataforma televisiva de esas que ves serio. A ver, a ver, Clara. Es que... Es que Clara tiene pinta de que la vais a liar. Es que la van a liar. Vale. Venga, concentración. Concentración. Una. Una. Dos. Y tres. ¡Neprits! Parece que en asuntos televisivos... En asuntos en los que se juegan pasta parece que se critican mejor. Venga. Vamos con otra. ¿Vale? Otra, otra. Venga. Sí, sí. Ahora vamos con una salsa para la hamburguesa. Fijaos que... Una salsa para la hamburguesa. Salsa que se echa en la hamburguesa. Guay. Mirada de Clara de no la cagues, ¿eh? Es la salsa. Estoy dudando mucho entre nosotros ya. Yo también. No, no. Todo va bien, chicos. Una, dos y tres. ¡Mayonesa! ¡Bien, bien! ¡Mayonesa! Increíble. Nadie se sanó juicio. Aquí están los difíciles. Hay que ponerles las difíciles. Vamos a hacer la última, pero lleváis bastante telepatía. Pero escucha, la última la hacemos de nivel dios. A ver si... ¿Nivel dios? Sí, la última nivel dios. Ah, nivel dios. Nivel dios, da igual. Nivel dios, venga. Que sea lo que sea. Vale, vamos allá. Vamos con un instrumento de viento. Hay muchísimos, pero podéis hacerlo. Un instrumento de viento. Una, dos y tres. ¡Trompeta! ¡Oh! Bueno, nivel dios. Era muy difícil. Bueno, pero casi. Casi. Los dos con de viento. ¡No!